Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Espero que sea un día maravilloso y bendecido y a través de estas grandes bendiciones hoy traemos para ustedes algo emocionante y espectacular. Hace 20 años nació una familia que nunca se imaginó que iba a darle tanto cambio y tanta vida a tantísima gente y hoy tenemos la gran bendición de compartir esta oportunidad con muchas personas a través del mundo. En tiempos de inseguridad lo más lindo es tener algo en lo que soñar, en lo que triunfar, en lo que pensar que este plan A se te puede convertir, este plan B se te puede convertir en un plan A. Definitivamente es un plan para seguir, es un plan para explorar, es un plan para hacer de él un gran cambio de vida. En estos momentos estamos viviendo grandes dificultades y lo más lindo de las dificultades es llamarlas oportunidades, ese momento del cambio, ese momento de acción. Así que si hoy nos estás mirando, si hoy estás compartiendo con nosotros este bello espacio, date la oportunidad de soñar, date la oportunidad de creer en ti y de hacer de este tu gran momento. Eliana, buenos días, ¿cómo estás hermosa? Hola Margarita, ¿cómo estás? Buenos días, feliz, muchas gracias por esta invitación, siempre es un gran honor que estoy aquí con mi Skinny Brew. Eso es lo más lindo de nuestro negocio, es algo tan cierto, tan seguro y es parte de nuestro día a día. Hoy igualmente yo estoy aquí tomándome mi cafecito, como siempre lo decimos y bueno, no es casualidad, Eliana y yo somos colombianas y en esta sangrecita corre café. Siempre soñamos con esta delicia de café, es parte de mi vida, yo me levanto y lo primero que busco es mi taza de café. ¿Y qué tal un cafecito que te ayude a enfocar, que te ayude a perder de peso? Eso es algo que a veces no lo quieres, es increíble de procesar. Cuéntame un poquito de ti, Eliana. Sabemos que hoy todos los que vivimos esta linda oportunidad tenemos la gran bendición de trabajar desde casa, de hacer de nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro día a día. Háblame un poquito de esa, Eliana, antes de ese momento del día a día. Claro que sí, con gusto. Bueno, antes de este negocio, antes de It Works, yo tenía 21 años, actualmente yo tengo 27 años, vivo aquí en Las Vegas, pero hace 6 años cuando ingresé a esta compañía, yo era una niña, o sea, súper perdida, yo diría, no había terminado la escuela, no había terminado, perdón, la universidad, estaba en muchísimas deudas. Yo era una hostess aquí en un casino en Las Vegas, y la verdad que yo estaba viviendo de check-in, check-in. No sabía cómo manejar mis finanzas, estaba realmente rodada de personas que de pronto eran un poco negativas, no me estaban llevando al camino adecuado, era la muchacha que siempre estaba, siempre de parranda, 6 veces a la semana. Dios mío, pobrecita, que le diga a mi mamá tantos dolores de cabeza. Y entonces prácticamente yo estaba muy perdida, de hecho no sabía que yo estaba deprimida, hasta después ya años después me di cuenta que las cosas que yo estaba haciendo realmente era para cubrir como un vacío que yo tenía, una depresión, pero más que nada me sentía muy, muy estresada por las finanzas, porque yo siempre me estaba valiendo del dinero en los lugares de préstamos, porque no podía alcanzar con mis propios gastos, y también yo vivía sola en mi propio apartamento. Wow, tú has dicho algo que es muy importante e impactante, y es lo que vivimos día a día con nuestro negocio. Nuestro negocio tiene productos maravillosos, tiene un cambio de vida espectacular, pero tiene algo más profundo y más importante, y es que te llegas a conocer a ti mismo. Esto que dices de que posiblemente tenías depresión, pero nunca antes te habías dado cuenta de eso. ¿Por qué? Porque a través de conocerte, de volverte a esta empresaria, de trabajar en ti, de disfrutar ese conocimiento de tu interior y de tu exterior, de conocer tu cuerpo, de saber qué es lo bueno para tu salud, qué debes usar, pero cómo manejar un estilo de vida, te das cuenta qué te afecta personal, espiritualmente y físicamente. Y eso es lo que hace nuestro negocio, hacer un cambio completamente total. Los productos son espectaculares. Yo creo que hoy vivo de Reds, que son nuestros productos antioxidantes, aparte de que son deliciosos, son perfectos para este momento. Nuestros greens son increíbles. Nuestro café, como lo decíamos, yo tengo un pecadito muy grande, y es que yo tomo doble café, el Skinny Brew. El kiddo coffee con chocolate greens es algo como necesito esa súper extra dosis de cafeína, y aquí la tengo. Pero aparte de eso, llegas a conocerte a ti, Eliana. Llegas a saber qué estabas haciendo antes y cuál es tu decisión para hacer un cambio de vida completo. Cuéntanos de ese cambio de vida completo y financiero. Claro que sí. Bueno, yo encontré este negocio a través de una publicación en las redes sociales. Un día yo estaba en Instagram y es cuando encontré una publicación, y realmente fueron los productos que me llamaron la atención. Yo dije, wow, yo necesito uno de esos productos. Era el wrap que Tensa tonifica la firma, que todavía sigue siendo uno de nuestros productos estrellas. Me encanta. Pero yo vi la oportunidad de que uno podía ganar dinero desde casa, o que uno podía ganar dinero desde su teléfono. En ese entonces, yo ya estaba buscando por una segunda opción para poder tener un ingreso extra, ya que tenía muchísimas deudas. Y entonces yo dije, wow, tengo que tratar esto. ¿Por qué? Porque ya estoy en las redes sociales, estoy en mi teléfono. ¿Por qué no aprender algo más? Entonces, realmente no tenía ni siquiera el dinero para ingresarme, pero lo conseguí, lo ahorré, esperé mis dos semanas de pago y me ingresé. Y realmente me enamoré totalmente de la compañía, de los productos, del plan de compensación, de lo que representa It Works. Somos una familia cristiana, somos una compañía cristiana. Realmente se siente uno como en familia. Es algo hermosísimo que yo jamás había sido parte de algo así tan hermoso. Y también te enseñan. Te enseñan a desarrollarte personalmente, espiritualmente, financieramente. Entonces, ahí empezó mi jornada de este negocio. Y la verdad que me cambió totalmente la vida. A un año después de haber ya estado en la compañía, pude lograr comprar mi casa de mis sueños a los 22 años. Y realmente yo comencé por, eso era como que yo no lo veía, tanto así desde un principio. Yo nomás comencé por 500 dólares al mes. Yo dije, Dios mío, si yo puedo hacer 500 dólares al mes mínimo, yo puedo pagar esas tarjetas de crédito, yo puedo llenar mi tanque de gas, yo puedo pagar esos biles que de pronto no podía estar pagando, siempre porque tenía que valerme el dinero. Entonces, vi que pude hacer los 500. Y después esos 500 se convirtieron en mil y después miles. Y entonces, ahí siguió creciendo mis sueños. Después a César y yo, mi esposo y yo, pudimos pagar más de 55 mil dólares de deudas. Nos casamos, tuvimos nuestra luna de miel pagada en efectivo. Compramos el carro de nuestros sueños en efectivo. Todo, todo muy lindo. Todo lo material ha estado ahí gracias a esta compañía, pero lo más hermoso, lo más hermoso y más divino de esta compañía es que nos ha dado la libertad. Yo ya he estado en casa, trabajando en casa a tiempo completo, ya más de cinco años, y pude retirar a mi esposo gracias a este negocio ya hace más de tres años y medio. Y lo más lindo de todo es que ya tuvimos nuestra bebita Sofía, que ya tiene nueve meses. No nos hemos perdido jamás, ni un solo segundo de ella. Hemos estado en casa, desarrollando nuestro negocio, creciendo siempre nuestro negocio, nuestro equipo. Ha sido algo hermosísimo. La libertad, yo creo que, wow, eso es lo que más nos ha cambiado la vida. Poder estar en familia, cenar juntos, ir a la iglesia juntos, trabajar desde casa juntos, criar a nuestra niña juntos. Todo eso en familia y el hecho de que no nos hemos perdido esos tiempos en familia con el resto de nuestra familia, nuestros amigos y todo, ha sido la bendición más grande. Wow, qué bendición. Y mira que cuando lo vives en el día a día, a veces lo olvidas, ¿no? Pero en estos tiempos en donde el mundo nos está dando un vuelco total, te das cuenta de que, wow, lo que tengo en mis manos es una gran bendición. Empezaste por 500 dólares extra. ¿Cuántas personas hoy no se dan cuenta que 500 dólares les puede dar un gran cambio, un desahogo en su vida, el poder pagar una tarjeta de crédito? Así fue como Mark y Cindy empezaron hace 20 años, cuando ellos pensaron que 500 dólares extra les daría un cambio de vida. Hoy no solamente ellos disfrutan de ese cambio de vida, hoy han ayudado a miles de familias como la tuya Eliana a que vivan esa misma sensación. Y es tan bonito cuando la compañía te enseña a soñar, te enseña a ver más allá. Y los sueños en principio son pequeños, 500 dólares. 200 dólares te podrían dar un cambio grandísimo en tu vida. Pero ¿qué tal cuando te empiezas a conocer? Porque eso es lo más lindo, es tu transformación. No es de que quieras más, abarcar más. Es que te das cuenta de los talentos que tienes. Es que te das cuenta de que tú vales muchísimo más. Y cuando vales mucho más, tu tiempo lo merece tu familia. Hoy tu hija lo merece completamente y tiene la gran libertad de decir, tengo a mamá y a papá en casa desde el día uno, desde el día cero. Y para todos, esto es algo que a veces cuesta decidir, ¿no? Porque dudas de ti, porque piensas y todas las personas que hoy nos están viendo y que no son parte de nuestra oportunidad. Recuerden siempre dirigirse a la persona que los invitó a ver este video. Y no teman, salgan y exploren y conózcanse y desen la oportunidad. Es más lindo poder decir, bueno, yo lo traté. Y no decir, ¿qué tal si lo trato? Es darte la oportunidad de soñar y es darte la oportunidad de ir por algo más. Porque vales ese algo más. En cuanto a nuestros productos, es algo increíble. En cuanto a tu historia, es algo remarcable. Y es la historia de Liana, reflejada en miles y miles de personas y muchas familias que tú misma, Liana, estás impactando hoy mismo. Cuéntanos de esa, Liana, antes. ¿Cómo era esa vida y cómo era ese día a día? ¿Qué hacías antes de It Works? Yo antes de It Works era una hostess en un restaurante. Entonces, y de hecho, cuando yo comencé mi negocio siendo una hostess, también estaban otros trabajos. Terminé siendo una vendedora de tiempo compartido. Entonces, yo llevaba mi negocio por todos lados, siempre buscando una mejor oportunidad. Realmente, yo creo que todo el mundo siempre estamos buscando, o sea, dónde pagan un dólar más, dónde pagan esos 50 centavos más, ¿verdad? Pero yo no había conocido que, yo no sabía que había una oportunidad como esta en el mundo. Yo realmente, yo no sabía que uno podía tener su propio negocio. Yo siempre soñaba con tener mi propio negocio, pero jamás pensé que iba a ser de esta manera. Y hoy en día estoy tan agradecida de todas las cosas que me llevaron a este punto porque, les soy honesta, yo encontré este negocio en mis momentos más bajos, en mis momentos más oscuros de mi vida, cuando yo casi perdía mi apartamento, casi me botaban del apartamento. Yo duré un mes tan, tan apretada de dinero que tuve que pagar hasta el mandado con puras monedas que yo tenía ahorradas en mi apartamento. También me acuerdo muchas veces estar prácticamente estancada, digamos, en un carro donde no tenía gas, se me acababa el gas, y no tenía literalmente 25 dólares para ponerle gas a mi carro. Entonces, eran momentos muy oscuros que creo que fueron los que, es más bien, son los momentos que me impulsaron a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Entonces, también estoy muy agradecida de esos momentos tan difíciles, de esos momentos oscuros, porque significan una oportunidad. Y ahí en esa oportunidad yo pude crecer, Dios me dio este negocio, me lo trajo a mi vida, y yo sentí en ese momento que esto era para mí. Yo sentí como una conexión de que esto era lo que yo necesitaba hacer para salir adelante. Y así, o sea, así lo logré, le demostré a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, a toda la gente alrededor y toda la gente que hoy en día me sigue, de que es posible, es posible si crees en ti, es posible si invitas a Dios a tu negocio, es posible si logras siempre tratar algo que de pronto te da un poquito de miedo, pero vas a encontrar algo dentro de ti, un potencial enorme que de pronto no sabías que tenías. Y estoy tan agradecida hoy en día que hace seis años yo le dije a esta oportunidad que sí, y fue lo que me cambió totalmente la vida. Yo me pongo a pensar todos los días, especialmente en este momento de dificultad para tantas personas, ¿verdad? Yo hubiera sido una de esas personas de hostess en el restaurante, en el casino, que hubiera yo perdido mi trabajo si yo hubiera seguido ahí, o como cualquier otra persona realmente, porque hay tantas personas que desafortunadamente han perdido sus trabajos. Pero yo me pongo a pensar, si yo no tuviera E-Works en mi vida, Dios mío, yo no sé dónde estaría, yo estuviera perdida, yo estaría en muchas deudas, definitivamente no estuviera viviendo en la casa de nuestros sueños, no estuviéramos viajando, bueno, ahorita en el momento no, ¿verdad? Pero viajamos mucho mi esposo y yo en nuestro momento antes de tener nuestra baby. Pero la verdad que las bendiciones han seguido y han seguido, es una cosa hermosísima este negocio, me ha unido a amistades que hoy en día son como mi familia, me han unido más a Dios, han unido más a mi esposo y a mí, ¿verdad? Realmente me han hecho convertir una mujer que hoy en día soy muy orgullosa de mí misma, pero todavía sigo creciendo, el crecimiento nunca acaba y siempre, siempre estoy lista y totalmente emocionada de seguir desarrollándome como empresaria, como mamá, como esposa, como hija, como líder, como amiga. Entonces la verdad que esto es lo mejor, lo mejor que me ha pasado. ¡Wow! ¡Wow! Y qué lindo ese punto de vulnerabilidad. Y para todos los que están allá afuera, porque muchas veces tú ves algo y tú dices, bueno, pero es que ya pudo, yo no, ¿cierto? Es cómo en tu momento más oscuro, más difícil de tu vida, las oportunidades llegan a tu vida y de ti depende decir, esto es para mí, sí, esto lo voy a hacer, pero depende de creer en ti, depende de decir, tú vales eso, tú eres capaz de ir por más. Y en este momento es lo que estamos viviendo. ¿Cuántas personas hoy no perdieron su trabajo? ¿Cuántas personas hoy dependían completamente de ese trabajo? Y es un momento en la vida que nos da la oportunidad de pensar, de tomar acción, de tomar decisión y decir, este es mi momento. Estoy hecho para algo más. Dios me tiene preparado para algo más. Tu crecimiento ha sido increíble. Admiro completamente ese camino. Te quiero un montón. Y sé que has tenido una transformación divina. ¿Cuántas personas en tan poco tiempo pueden decir, he logrado una transformación? Muchas hoy con nosotros, pero muchas más hay que tienen que darse esa oportunidad. Y la oportunidad es de soñar y de creer en ti y en darte cuenta que estás hecho y convertido para lograr aún más. No te quedes sentado esperando. No te quedes sentado viendo el éxito en los demás. Hoy tú tienes el control de tu vida. Hoy tú tienes el control de tu decisión. Es de ti el poder decidir a dónde quieres llegar. Esta transformación ha sido muy linda. Gracias por ser tan vulnerable, por compartir esos momentos tan bellos, que igualmente como tú lo dices, son momentos que te ayudaron a ser la persona que eres hoy. A ser la líder que eres hoy. A darte esta linda transformación y a darte el permiso de soñar y de lograr. Y de hacer de este cambio de vida completo para ti, para Sofía, para César, una gran bendición. Y estamos hechos para eso, para recibir bendiciones y para dar más bendiciones. Así que, conéctense con la persona que los invitó. Dese en cuenta que ustedes están hechos para más. Es algo muy sencillo porque la gente pregunta, ¿pero cómo hago este negocio? ¿Cuántas personas conocen que toman café? ¿Cuántas personas conoces que hoy quieren tener un cambio de vida? ¿Que hoy quieren trabajar desde casa? ¿Que hoy quieren tomar una oportunidad? Ya que tenemos que estar en casa, guardaditos, en lugar de ponerte a preocuparte. Date tiempo de soñar, date tiempo de lograr, date un proceso para crecer. Y date la oportunidad de ser aún más. Un abrazo, Eliana. Muchas bendiciones para ti. Gracias a todos por vernos. Y sigan pasando un lindo día. Y deseen esa oportunidad hermosa de soñar. Gracias, Marita. Gracias. 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 Un beso.